bueno mientras me acabé de llegar donde la cucha rosa y tengo pensado hacer una bromita así ya les voy a mostrar sobre qué sea la voy a hacer intentar que mi mamá piense que está quedando lo entiende como toda mamá colombiana y abuela ustedes van a ver que siempre ha utilizado esta cremita la llora entonces mi mamá lo utiliza si es para desodorante para la piel no para la colita para la quemadura que entonces qué vamos a hacer le voy a comprar esta misma más se la compré para que mi mamá la utilice cristo y tengo otra que no tiene nada la idea es que mi mamá cuando la recibe la vea no necesita la vea llena yo luego lo voy a decir mamá en la nada mientras salgamos vamos a dar una bota por el ventura entonces me va a esperar que me bañen y me aliste tal y si normal y mientras mi mamá va sea lista y se baña se la voy a cambiar por ésta sí o yo vamos a vamos a entregársela y le quitamos el forrito una vez no que vamos a cambiar claro que se la cambiamos ella cuando se va a echar para ver que no hay nada voy a dejar una cámara adentro vamos a darle que tal que no la salga en bola vamos a ver que la razón de mi mamá cuando no vea la crema y cuando mi mamá venga se me caló que no hay crema como que no y que mi mamá me la vaya a dar no sé cómo la voy a entretener y si hacemos el cambiazo y de una abrimos la nueva así que ella se dé cuenta como que no me también usted que estoy ahí como que me va como que está volviendo loca la va a hacer varias veces y en el transcurso de estos días y es que era la cuchara método que me lleven para ser ator maricón y eso te vamos a ver con nosotros a la estadounidense ya no me gusta me compro mal y una cremita para para limpiarlo y por eso eso es buena para el niño para la quemadura para la quemadura y aún cualquier quemadura se quema usted en la cocina o cualquier cosa vamos para aventura un rato vaya saliste se baña rápido nosotros la esperamos vamos a mi casa yo también voy en mi aviso y allá arrancamos aventura jardín plaza a pasear a 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 y estaba lleno desde allá me la está mostrando y la estoy viendo llena y me va a decir que no es imposible ver el potecito de saberlo vacío si está lleno tijera está medio lleno listo pero está todo lleno y se dice que está todo así y la vi vacía y ahorita que está viendo pues está llena entonces yo no sé qué y lo que y se va a ver ah 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 bien ah 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 eso está lleno mire 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 la está regando yo no veo nada yo no veo nada en serio yo la veo llena la que está llena la vacía nos tengo comprar dos potes y tos desde allá le estamos haciendo la llora